Saludos, saludos mi raza, mira, aquí está un guacamolito, una salsa de molcajete mi raza, mira, salsa de molcajete, cilantro y unas costillas y unos aguacatitos, mira mi raza, saludotes, saludotes, y acá están las tortillas, tortillas con doraditas, así con aceitito, bien sabrosas. Saludos mi raza, ahí estamos al 100, arriba de Michoacán.